Saludos mi gente, sean bienvenidos a Roleon21, un canal dedicado a subir contenido de MLB The Show. Hoy día de hoy tenemos un video súper súper especial a donde estamos intentando llegar a los 800 de rating, andamos por los 770 y pico por ahí, entonces nada mi gente espero que disfruten mucho este video en donde se dieron mucho palo, no olviden suscribirse y como siempre les digo ya vamos a comenzar, no olviden dejar un fuerte like, de verdad toda la gente que está apoyando el canal muchas gracias, ahí pueden ver los dos equipos, de verdad debería ser un Bodoken Power Show para que se vayan buscando la vuelta porque se dieron demasiado palo en este juego, entonces también hay que ir pensando ya en Bodoken en el canal secundario, aquí vamos a trabajar mucho contenido serio de MLB The Show, primer bate es el señor Tatis Jr, vamos a ver como nos fue en ese primer turno, a donde como siempre les digo en los primeros turnos, yo voy estudiando los pitches, o sea especialmente en el primer inning voy estudiando como me lanza, me tiro un sinker en la esquina de afuera, siguiente pitcheo, me poncho parado ahí con cambio, esta carta es Wayford, si no me equivoco esa carta, fue la carta que les regalaron a todo el mundo porque el señor, o sea la leyenda, ese pitcher falleció en este año 2020, en este año 2020 muy trágico, como trágico fue ese rolling del señor Christian Jelic, dominado por encima de la segunda armadilla, le estaba jugando la defensa especial, ahora viene el hombre que está matando la liga, está batiendo 4-12, el señor Frank Thomas, la carta prestigio desde que llegó fue acabando mi gente, siendo surdo no come cuentos, saca batazo profundo que va buscando ahí la fisca altura, ya me estaba emocionando, recuerden que no primero, como les dije, no primero turno, o sea en el primer inning, yo siempre o hago mucho swing o veo más o menos como, como es rival para ya en un segundo inning, venía en un plan modo estudio, como cuando yo me pongo así y empiezo a dejar pasar alguno picheo y hacer ese análisis que hago, segundo strike ahí para el señor Larry Ward que hoy, el primer bate del rival es nada más y nada menos que el señor Larry Ward, que hay jugada bonita del señor Mickey Mantle, Mickey Mantle que ya encendió los motores mi gente, ya está empezando a batir el pila, ahí Homesbury, creo que es la caeta de Homesbury que batió ahí para doble play y así concluye el primer inning de rival, lo estamos haciendo el fast play mi gente, para hacer un video emocionante, como también súper emocionante, el primer turno del androide número 27, como lo autonombramos, viene el lanzamiento, saca, batazo profundo, tira el bate, tú lo conoces, tú lo conoces, Mike Traug, el androide número 27, pero esa pelota, esa pelota es por lejos, casi le da un anciano ahí en la cabeza, el super androide 27, para el primer cuadrangular de la noche, ahora viene el bate, el señor Chipe Jones que saca rol impotente, pues segunda se lo lleva, la recoge, out en primera base, estamos practicando un chin para liga virtual mi gente, tenemos que regresar al, al, a la narración dura, como dura pasó, el batazo de hit, del señor Mickey Mantle, ahora viene lo lindo, lo que, lo lindo de verdad, debut de O.C. Alvis, creo que el chico, si no me equivoco, es de Curazado, es de Curazado, me lo dejan en el comentario si es correcto, no tengo el dato perfectamente correcto, yo no sé si es de Curazado, pero creo que la metió a Curazado, tírenlo a este, que tú lo conoces, O.C. Alvis, señores, esto es un super debut, super debut, super debut, había que subirlo, obligado, O.C. Alvis, le pusimos todas las repeticiones, con todo y eso de, de, de que posiblemente traigan mala vibra, porque eso es lo que trae más mala vibra, de repetir, iniciando un partido de cuadrangulares, desde que le dio, desde que le dio la pelota, sabía que se iba, un palo de 439 pies, y una velocidad de 105 millas por hora, ¿por qué decidí poner en segunda base ese O.C. Alvis? Los que son viejos en el canal, uff, saca línea el señor Fox, pero se la lleva Israel Fee, los que son viejos en el canal, saben que a O.C. Alvis yo lo usaba, el, el Team Affinity, el Team Affinity de Atlanta, era O.C. Alvis, y yo lo utilizaba, y me gustaba mucho jugarlo en segunda, y me, me encanta su swing, y la forma que batea, y todo, bueno mi gente, aquí ya estamos pichando, sacaron los 3 out, y estamos ganando 3 a 0 el partido también, valga las redundancias, ahí ponchamos, señores, hay que destacar algo, este juego, este juego es dedicado, como quien dice, de O.C. Alvis, su debut, y todo eso, pero este señor, Clevin J, lo recomiendo, full, full, wow, jugada, hay jugada, hay jugada, señores, out en primera, por eso que yo no saco, miren esa repetición, miren eso, miren eso, miren eso, el hombre no puede llegarle con el guante, y arriesga a su físico, arriesga a su físico, tiene tiempo, se para inmediatamente, aunque la pelota le dio esa línea, y todo, aunque se tuvo que tirar de cabeza, y out en primera, out claro en primera, yo sé que les gustó esa repetición, dejen su fuerte like, y suscríbanse, ahora viene el bate peligroso, venía el bate peligroso José Ramírez, lo punchamos rapidito, y rapidito también entramos en tercer inning, vamos a ver cómo me va con el señor Fernando Tati, que estoy pasando un poco de trabajo, para batirle a ese pitcher, se ponche el señor Fernando Tati, por suerte, Tati no está en su mejor día, Jelich tampoco, pero Ozzy Alves respondió, y el señor, el androide mejor dicho, iba a decir señor cabeza, el androide número 27, pegó tremendo cuadrangular también, bueno mi gente, hasta ahora estamos 3 a 0 ganando, ahí se poncha, mira me estaba ponchando demasiado, viene a batirle peligrosísimo, este hombre tiene como 125 de poder contra los surdos, bueno veamos cómo le va Frank contra este surdo, saca batazo profundo, tira el bate, que tú lo conoces, Frank Thomas, el Frankie, como yo le digo cariñosamente, saca batazo profundo, hacia la banda contraria, un slider que se le quedó colgando, y le ponemos la repetición, pero no piensa en plan, coño Jero León, ¿por qué tú te burlas tanto de rival?, es que en el punto, en donde Ozzy Alves, debutando en ranked, pega cuadrangular, yo pongo la repetición, la repito aquí de nuevo, porque ya yo sabía que esto iba para video, bueno, Mike Trau saca batazo profundo, hacia la misma área que le dio el señor Frank Thomas, ah no, 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 está adentro, está adentro, no nos emocionemos, está adentro, ahí fue el tercer out del inning, ahora vamos a tirar la baja del tercer inning, 3 y 2 con Theo, saca un rolling, por donde Ozzy Alves tiene la pelota capturada, tira primera, out fácil, ahora viene el señor Bryce Harper, señores, hemos destacado mucho el bateo, perdón, hemos destacado mucho el bateo, pero esta carta del señor Clevenger, la de los tops, eso es una carta que a mí me ha funcionado mucho, me ha funcionado mucho en rating bajito, de 500, 600, ahora en 700 y pico que vamos, también me sigue funcionando todavía mejor, nada mi gente, si llegaron a esta parte del video, saben que lo invito siempre a suscribirse, si son nuevos en el canal, vamos a estar subiendo liga habitual, se prendemos en segunda base, ahí hay corredor, y le sacamos out, aquí el rival me puso este pitcher, uno de los nuevos que salieron, y yo no lo había enfrentado, normalmente cuando enfrento, ok, ok, el rival le acaba de dar un bolazo ahí, ay señor, Chipe Young, no me agradó nada, ese bolazo no me agradó nada, porque no entiendo, bueno, quizás la repetición le picaron, pero señor, no fue, bueno, bueno, olviden eso, olviden eso, segundo turno del señor Ossi Alvis, de 1-1 en el partido, primer try, si notan, como es el debut de Ossi Alvis, yo dejo todo el turno, saca línea, que intenta llevarse en primera base, pero pasa de ir, de 2-2 en su primer día en ranking, una caeta que es nueva y vieja a la vez, porque es nueva, porque es más potente que la anterior, pero vieja, porque ya yo se batía con ella, este es un turno nada relevante, con 2 outs del señor Clevinger, que terminó en ponche, aquí estamos pichando la baja del cuarto inning, al señor Larry Walker, que lo dominamos con un flycito, le estoy diciendo, mi gente, lo bueno de esa caeta de Clevinger, que yo la encontré, es que tiene mucha variedad de picheo, tiene su core, tiene sliders, o sea, tiene varios picheos que se parecen, pero que viajan a distintas velocidades, y tiene una recta no muy potente, pero se puede decir decente, ahí sacó un hit del rival, le habían conectado inclusive a tampoco hit al señor Clevinger, ahí cayó el segundo out of the inning, ahora bate el Tatis Jr. con 3 bolas, 0 strike, saca línea, que pasa de ir, aquí hay una amenaza, señores, del rival, bueno mi gente, vamos a ver cómo sale desde el señor Clevinger, bate el señor Iván Rodríguez, que saca batazo cortito, que va buscando el Rayfield, captura para el tercer out of the inning, ahora bate el señor Tatis Jr. por el equipo de nosotros, en la apertura del quinto inning, y saca un rol impotente que no puede con ella, y tercera base, se interna hacia el Jardín izquierdo, pero ahí hubo un error, un bug raro, y cantaron out, creo que era out como quiera, pero, no entendí, no entendí, bueno mi gente, nuevamente al bate, peligrosísimo Frank Thomas, que saca, miren eso, miren, esa bola parece que va para el espacio exterior, tú lo conoces, tú lo conoces, Frank Thomas, segundo cuadrangular de la noche, señores, de verdad mi gente, miren eso, miren ese palo del señor Frank, Frank un jugador, o sea una carta que, se le importa en una noche, en dos horas, en un directo, dice, es una super carta de verdad, de poder, y ahora mismo, el que está sacando más pelotas del parque, y es difícil que yo lo saque de ahí, en mucho tiempo, o sea de primera base, bate el peligroso androide número 27, que saca batazo profundo, ah no, no, falsa alarma mi gente, falsa alarma, falsa alarma, pero le dio súper bien, pero no tuvimos suerte, una bola dos extraes, para el primer bateador, del rival, de la baja del quinto inning, estamos ganando 5 por 0 el partido, le dije que, perdón, 5 por 0 no, estamos ganando 5 por 1, tapón de boca, me dio el rival, tapón de boca, iba a elogiar nuevamente, el señor Clevinger, pero, el hombre ahí mismo, sacó su pelota, para que vean lo espontáneo que es, ¿cierto?, normalmente yo hago los videos, así, como, sin, sin ese lineamiento, de, de qué pasó, y, o sea, que soy muy fluido, como fluido fue batazo, tú lo conoces, ¿sí?, tú lo conoces, aunque no crean, esa línea, se fue de cuadrangular, como dice mi amigo, Paquen RD, creador de Liga Virtual Dominicana, Liga Virtual Dominicana, pronto, por aquí, se vio como un amnicio, de Pata, de Pata Princeso, algo así, pero creo que me quedó heavy, dejen su fuerte like, este corre correo si correo si correo si correo si correo si correo si ese 9 maldito jugadita que 30 y cera si va a dar una vista y en tercera que estaba de una vez en el morenaje que está ahí en tercera triple de película dijo si baño 07 de señores y albis que sólo le fue este doble para batir para el ciclo en su debut batazo cortito que va buscando el centerfield debajo de la pelota captura para el segundo auto del iny vamos a ver cómo salimos de esta contra el señor josé ramírez ahí se poncha estaba buscando una red y le tiramos un cambio se le está diciendo en la carta de clevinger a mí no sea quien más espérate espérate que alguien se da por unir a la fiesta bueno mi gente vamos a ver si el señor tatis juniors sale de esta mala racha sacó un batazo profundo mi gente entonces puede ir es un perfecto es un perfecto y la captura y centerfield bueno mi gente estaba teniendo frank thomas que tiene 3-2 en el partido con dos tremendos cuadrangulares uno que yo no sé yo creo que no ha caído y que le enfocamos y yo creo que se nos ha creído todavía y lo dominaron porque es humano al final del día puede fallar ahora el bate a daveto mondesín saca un grupo y citó que parece que va a picar pero captura mira captura la caeta de gelich bien por gelich y hablando de gelich viene gelich por el rival vamos a ver si dominamos un rolling no hace un guante de oro mi hijo por ahí no bate con defra no bate es tercerado del inning de 1 2 y 3 se va en el rival de puerto rico mire este hombre no ha hecho nada también está medio flojito lo que son tatis y chipe johnson prácticamente lo que siempre llevan la ofensiva por en este partido va medio flojito batado batazo profundo ahí del señor mickey mantler pero la tiene dominada el rival bueno mi gente vamos a ver cómo le sigue viendo el señor clevin el que lleva ocho centradas de una carrera debe de esa carta de clevin ya es muy buena saco un elevado al señor larry walker es retirado del primer lado del cierre del octavo inning ahora viene el bros donde tiene una bola dosis trae ese poncha ahora viene el señor onus warner una carta potente del juego sacó un batazo profundo que la busca el centerfield la mide debajo de la pelota el señor maitrao y captura para el tercer lado del inning está súper buena la carta de clevin ya o sea tiene muchos recursos o sea tiene muchos recursos yo les recomiendo la carta y a punto de hacer historia en su debut el señor o si alvis que solo le falta si no me equivoco un doble un doble para batir para el ciclo pero sería muy bueno en su debut mi gente hay fallo violento 2 2 extrae 0 bola bien el picheo se poncha el señor si alvis con un rompiente a 71 millas ahora se poncha también el señor jimmy fox y mi fox que no empezó durísimo y de repente no estoy batiendo tanto ahí metimos de mi gente porque le vinger al señor jacobi es berry extrae 1 extrae 2 y se poncha el señor jacobi y yo estaba medio desesperado por concluir metimos ahí para probar el señor rod dribbler que todavía no lo había utilizado mi gente este tipo abusó ahí se poncha el señor tatis junio con un slider en equina de adentro al bate señor yo digo como muchas veces señores 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 como en plan de respeto se poncha el señor iván rodríguez ahora el bate josé ramírez saca un rodadito que va buscando rod dribbler se le va la bola la recupera tiempo tira primera out para concluir el partido mi gente muy bueno el partido muy buen debut del señor si alvis muy buena salida de clevinger que debe de sacar todo bueno porque lo que no lo que tiene sin que tiene sliders tiene corre o sea tiene muchos recursos muchas velocidades y puede dominar ahí ven a clevinger muy feliz por su victoria y nada mi gente gracias por el apoyo que están dando el canal gracias a la gente nueva que se está suscribiendo la gente que quieren ver liga virtual dominicana no olviden suscribirse no olviden dar like y activar la campanita para cualquier notificación cualquier información sobre liga virtual estén al día nada gracias de corazón ahí ven el palo que dio el señor mike trout o si alvis también su debut dio tremendo cuadrangular de 440 pies nada mi gente nos vemos en el próximo vídeo de diamond dynasty ya saben mi gente este es robleón 21 no olviden suscribirse también el canal secundario a la gente que le gusta nba que voy a estar subiendo de nba por ahí bueno ya subí un vídeo se llama bodohken power show es el canal secundario del este del principal ya saben mi gente no olviden suscribirse no olviden dar like no olviden tirarme también la descripción batalla en mi instagram para la gente que quieran tengan cualquier duda sobre liga virtual dominicana o cualquier otra cosa del juego siempre respondo mi gente ya saben nos vemos en el próximo vídeo de diamond dynastia Gracias.